Bueno mi gente, vamos a colocar una canción de mi compadre Simpson, un muchacho también de aquí, ese muchacho de aquí es de Cartagena, compadre, y estuvo en Barranquilla, porque a veces hay gente que de pronto no se le dan las cosas en la tierra, como dicen por ahí, a veces uno no es profeta en su tierra, el muchacho se fue para Barranquilla y hizo unas canciones bastante pegajosas, y el hombre me ha pedido de la manera más sincera y así como a veces uno siente que le llegue al corazón, y yo le dije que lo iba a ayudar, una canción que le grabó al solista, el nuevecita, le dicen Juanchito, Yo quiero ayudarlos a todos, si yo puedo ayudarlos, los ayudo a todos, le dicen Juanchito, compadre Gavimén, el propio Juanchito, lo nuevo del Simpson aquí en Olímpica Nuevo, nuevo en Olímpica, Estadio Cartagena, le dicen Juanchito ¿Cómo le dicen Javimén? ¿Cómo le dicen? El propio Juanchito, el propio Juanchito ¡Vamos! Pega los gata Pega los gata Y el espíritu Villa coro y placed ¡Ey! ¡Firma! ¡Agua! ¡Sinco! ¡Uy! ¡Diga exterior! ¡Se pega! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Pégalo, catapo! ¡Ya me pierdo la capilla por mi frente! ¡Y después lo dejo! ¡No sabré qué cosa! ¡Yo lo voy a ganar! ¡Dominó y sinlo! ¡Pero cuando lo llamo! ¡Sinco! 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 Están jugando hoy que dominó y así lo mono ¡Para gira en las casas! ¡No se cuidan, no se cuidan! Es que discuten ¡Ja, ja, ja! ¡Armando José! Y es que discuten ¡Diese ve la huya! ¡Mueros, Romawi play, vamos ver! ¡Para Simpson! ¡Saludan, Armandito Guinefe! ¡Y la Barbie del Perreo! ¡Oh! Oye, compadre, ¿se ha visto la muchacha que toca el piano en el solista? Una muchacha. ¿Se la ha visto, compadre, que vi men? Esa es la Barbie. La Barbie, toca. A mí lo que no me gusta es la banda. No, 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 suerte, solita, suerte, solita. Con una voz femenina, pero yo sé que la toca... Ella es experta en el sacacinco y toca, toca en pila. Claro que sí. El tiene que atrapar, el tiene su mano en la fila, su mano en la fila, su mano en la fila. Aguantándolo de mar, el palo es un pío, pero ella va a caer. Oye, Estefany Sainz. Estefany Gómez, antes solita. El no de la guerra. Mini picó, mini picó, saludame a Estefany Gómez. A la villa en pelé, si te duermen de vieja, el no de la sombrera, patiné toda la pesada. A la villa en pelé, si te duermen de vieja, el no de la sombrera, patiné toda la pesada. A la villa en pelé, si te duermen de vieja, patiné toda la pesada. El padre en pelé, si te duermen de vieja, el no de la sombrera, patiné toda la pesada. A la villa en pelé, si te duermen de vieja, el no de la sombrera, patiné toda la pesada. Hola, Sofía Mira, mira Mira que vi, man Yoñojines de ti Es el campo Correa Vardí Darni, Diché Simson, Simson Pega la pata Yo te quiero Villa por el frente Y después lo veo La nueva sincera Termino y sigo Pero cuando lo llamo Súbete a un frío Yo te quiero Villa por el frente Y después lo veo La nueva que conoce Solo voy a ver La coquita, la coquita 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 La coquita, hey, man La coquita, hey, man La coquita, la coquita Yo lo hicieron donde Desde el beat Monomaster, Monomaster Me compara en Monomaster Bueno, me hace una cosa Quiero complacerlo con una canción Y una canción ¿Cuál me van a pedir? Una y una Una y una para complacerlo Ustedes, piénsenla La mía está lista Piénsela, Kavimen La obviadita que estamos apoyando De mi compadre Manuel Mata No, esa no la meta, Mono Esa va por reglas Esa no la meta Es más, se me ha olvidado ponerla Pero tú sabes que Esa está en la programación Hasta dos veces Ok, ok Mi compadre Voy a pegar interés Entonces voy a pedirte la mía ¿Cuál es la suya? Voy a pedirte la mía Mi cédula Mi cédula Mi cédula es Mi amigo el alma Mi amigo el alma Y usted que viven Pongalo ahí Dígame si la encuentro Yo la busco así sea en YouTube Así me hizo Dios Así me hizo Dios Eso va Eso se lo vamos a poner primero